Hola, soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Y nosotras somos sus organizadoras este día sobre esta plática con un café de CORE sobre una ciudad y un condado de Santa Cruz como yo, equilibrio y equidad en el gobierno. Y nos acompañan también presentadores de la ciudad y el condado de Santa Cruz y también de Santa Cruz Community Ventures, quienes estarán presentando brevemente. Como usted puede escuchar, los eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo. Oscar Ríos estará brindando la interpretación simultánea hoy. Y Gisela Carrasco, quien está escuchando interpretar consecutivamente en este momento, traducirá los comentarios y preguntas del chat. Nicole Young va a darnos ahorita una breve presentación de CORE. CORE es la inversión colectiva de los resultados y evidencia y modelos, como usted ha visto que el modelo de finanzas que el condado de la ciudad de Santa Cruz utiliza para dar fondos a los servicios y agencias sociales que están proveendo servicios a nuestra comunidad. Y también pensamos como un movimiento amplio para agarrar bienestar de salud en el condado de Santa Cruz, utilizando un resultado y colectivo el impacto que responde a la necesidad de la comunidad. Y de todo nuestro trabajo y todo nuestro evento de CORE, siempre mantenemos la misión para CORE en frente, que de veras explica lo que colectivamente las acciones, como la comunidad, equidad, oportunidad para todos que vamos a enfrente. Y van a ver que ambos palabras y también en la gráfica al lado de equidad, en frente, en centro de todo lo que hacemos en CORE. Y cuando decimos equidad y bienestar, nosotros queremos asegurar que toda la gente alrededor tengan equidad, oportunidades para experimentar estas ocho interconexiones para salud y bienestar. Bienestar y aprender en educación, seguridad económica, habilidad, familias que puedan avanzarse y conectarse con el ambiente, comunidades justas y estables viviendas. En estas, aquí las líneas, ustedes tienen mucho significado porque constantemente nos recordamos la necesidad de pensar esto como independiente, interconexiones para la presencia o la absencia de bienestar de una condición de CORE. Muchas veces es llevada por, o por, por la presencia o lo absente del bienestar de otras condiciones. Lo que vemos, vemos el trabajo colectivo de invertir en los programas y las prácticas y las policies que son necesarias para conectar esas líneas en todas las condiciones para poder aumentar equidad para todos y para nuestra comunidad. Y eventos como ahora, el cast de Café Chat, le llamamos institución de motivación y impacto en la institución. Y durante la institución de CORE, patrocinamos, ofrecemos variedad de oportunidades para aprender. Y una información como hoy día, este chat son con más oficio de entrenamiento. Y animamos a usted de que, que se firme para nuestro boletín, si no lo ha hecho todavía para mantenerse en los eventos que vienen. Hoy, hoy, el tema de hoy día es una ciudad en condado de Santa Cruz como equilibrio de equidad en el gobierno. Y vamos a escuchar de oradores de la ciudad y del condado de Santa Cruz y la ciudad. Y también es para escuchar cómo es que ellos están moviéndose, diversidad, representación en el gobierno local. En una forma sistemática, muy pensada. Ahora, Tiffany White, le vamos a pasar. Pero antes de eso, quiero, quiero darle las bienvenidas y hablar aquí con una encuesta. Es solo para ver qué es lo que usted sabe. ¿Cuántos comités y comisiones usted cree que la ciudad y el condado de Santa Cruz tienen combinados? Entre ambos, se da, y el condado de Santa Cruz, ¿cuántos comités y comisiones tienen en general? Entre 10 o 30, o entre 31, 50, o más de 50. Vamos a dar unos cinco segundos más antes que cerremos la encuesta para dar la respuesta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y terminar la encuesta y compartir los resultados. Vemos que la medida del grupo dice que hay más de 51 o más comités o comisiones en la ciudad y el condado. Y eso está correcto. Sí, hay bastantes. Por eso, eso quiere decir que hay muchas oportunidades para estar envuelto en el gobierno local. Ahora, voy a introducir a Tiffany White, West, para decirnos un poco de la ciudad de Santa Cruz y el trabajo que ellos están haciendo. Gracias, gracias, hola. Es mi alegro estar aquí con ustedes, como Nicole. Yo uso su pronuncio y yo uso estabilidad y acción en la ciudad de Santa Cruz. Y también el personal en nuestras políticas y iniciativas que de veras prioritiza equidad, salud pública y esta sustentabilidad y decisiones. Y las policies y hay varios miembros de nuestro equipo de la ciudad. Hoy aquí tenemos Bernie Soberino, nuestro analista de la administración. Y también tenemos Barry Bush, nuestro también secretario, que después van a escuchar después en la presentación. Solo para comenzar, solo quiero revisar nuestros objetivos para este seminario. Aquí hoy lo podemos ver, de veras queremos ver abierto y conversación honesta entre ustedes y nuestra comunicación sobre estos temas. Como vemos y buscamos para aumentar la diversidad y la representación. Vamos a compartir con ustedes cómo usted puede participar en la ciudad y en las comisiones y el condado, en los comités y los que tenemos. Y por eso también vamos a compartir con usted las estatísticas que tenemos con el condado y la ciudad. Que de veras hemos estudiado el problema de una representación y la falta de representación. Y vamos a compartir cómo se ve en eso. Y vamos a escuchar de Dan Chus también sobre eso. Y también de veras queremos proveerles mecanismo para ambos, el condado y la ciudad. ¿Cómo podemos proveer más recursos, apoyo y para aumentar participación históricamente a las personas que no han sido representadas en comunidades que no han sido setvidas? Tenemos metas alrededor que vamos a compartir también. También vamos a hablar de los esfuerzos que estamos tomando para hacerlo. Esos son nuestros objetivos, son grandes y listos, pero estamos ya, queremos envolvernos en este tema y de veras buscamos cómo aumentamos esa representación diversa. Voy ahora a pasarlo a Chus. Bonnie Bush. Gracias. Hola, soy Bonnie, soy la secretaria aquí de la ciudad y uno de mis rollos principales con la ciudad. Yo sobreveo todos los comités y las comisiones. Por eso es que estoy aquí, he estado trabajando con Bernie y los demás para ver cómo podemos la diversidad y nuestra comisión. Por eso, un poquito histórico de la ciudad. Santa Cruz es considerado un servicio completo y eso que significa es que nosotros proveemos servicios a la comunidad, que es aproximadamente 62 mil residentes. Seguridad pública, que es la policía, el departamento de bomberos, también ellos ofrecen emergencia, también responder médicamente, comunidad de desarrollo, planificación y zona. Las zonas de mantenimiento de mantenimiento de carreteras y también la guava, tenemos también los parques y también la seguridad. Cubrimos todas las municipalidades de representación. También en nuestro concilio, para mantener en nuestro concilio, tenemos un concilio que ahora, que recientemente hemos hecho una transición a seis concejales directamente elegidos por distrito y un alcalde general de la ciudad. O sea, el concilio es responsable por poner polices, crear la ciudad, legislación, leyes locales y mejorar nuestro presupuesto local y son responsables también para asignar oficiales en la ciudad. Además del concilio, nuestro, también juegan un rollo muy importante en el gobierno, asistir en dar consejos al concilio, el cuerpo de consejos, consejo al concilio, formular y implementar policies que son relacionadas específicamente a la ciudad. Que se enfocan en sus, que se enfocan en sus aspectos y también te recomendan recomendaciones y presentan información al concilio, que es muy importante. Sí, tenemos también equipos que aconsejan la autoridad para hacer final decisiones cuando viene a que ellos discuten en sus juntas públicas y todas las decisiones se presentan al concilio. Y en estas circunstancias es vital, el cuerpo que escucha un tema. Además del número de combinar de cuerpos que aconsejan al condado de la ciudad tiene también 14 de esos. Y ellos se dirigen a amplios actividades como ambiente y sustentabilidad de iniciativas, desarrollo económico, estrategias, viviendas y también aspectos culturales y programas. Y otros y más. Varios de nuestras comisiones, solo para sobresaltar. Hoy tenemos la comisión de arte. Ellos son proponentes de mantener un ambiente viviente de cultura y también por las artes y actividades culturales. Los comisionarios son directamente apuntados por cada miembro del concilio y ellos son voluntarios y comparten lo mismo compromiso y lo mismo pasión por las artes. También tenemos el fondo de niños, el sobre que vigila es nuevo y la razón es para hacer recomendaciones de los jóvenes, la medida y las entradas designadas que están para el bienestar de viviendas en nuestra comunidad. Y también tenemos la comisión para prevenir violencia contra mujeres, que está sobre W y su foco y prioridad son proveer educación a la comunidad, levantar conciencia para los recursos que están accesibles para sobrevivientes de violencia como ellos, como cualquier forma que se vea. Ellos abocan para el desarrollo de programas y servicios que apoyan a los que han sobrevivido. Ellos promueven los programas de violencia dirigiendo cosas positivas. Están activos en la comunidad en términos de eventos y tratan de tener eventos públicos para levantar la conciencia de violencia contra mujer. Y por último, una de nuestras claves comisiones es la comisión del centro y ellos aconsejan al concilio que todo el mantenimiento, administración de estacionamiento primero en el centro, también los negocios y mejorar el distrito económico. Ahora seguimos a la elegibilidad de aplicación, el proceso. Menos que es específica en las leyes de la comisión que usted puede encontrar en nuestra red, aquí lo puede ver en el link en el chat, los residentes o los aplicantes son requisitos de ser residentes o que sean calificados electros en el condado. En nuestra ciudad hay unas comisiones a donde hay excepciones a esa regla, pero esa es la norma sobre cuando lo apuntan, todos los miembros son jurados en mi oficina antes de atender a su primera junta. El requisito que sigan en las mismas guías que el concilio en términos de someter una forma 700 que son testamentos de intereses económicos y completar un certificado ético. Son guiados también por las mismas reglas que el concilio con la integridad de las pólizas de la ciudad, porque si están haciendo decisiones basadas para la ciudad, cualquier individuo que está interesado en servir son bienvenidos para completar una aplicación. Pueden poder servir por sus requisitos, no importa, nosotros podemos obtener esas aplicaciones por dos años. Como dije, hay comisiones que tal vez están interesados, pero no tienen ese requisito de residencia. Y cuando viene una vacante, los aplicantes se les contactan si están todavía interesados, porque muchas cosas pueden cambiar en dos años, pero sí mantenemos esa forma de comunicación. Una vacante la publicamos en el Good Time y también en la televisión de la comunidad, que es un canal público de nosotros y lo hacemos rápidamente también por la prensa. Y cuando tenemos otros suficientes aplicantes para completar los vacantes, ponemos algo en la agenda del concilio y el concilio puede revisar las aplicaciones y ellos hacen sus apuntamientos. A quienes escogen, con siete miembros que están también de acuerdo con los concejales, son también apuntados por el concilio. Buenos días, yo soy Nicole, soy una de las asistencias administradores oficiales y yo voy a hablar sobre la estructura del condado cuando viene a comisiones. Un barrio de estos se oye similar como lo que acaban de escuchar Rita Duany. La mesa de supervisores es el gobierno, el cuerpo de gobierno del condado de Santa Cruz. Ellos son los ejecutivos que su trabajo de funciones legislativas para el condado, lo que incluye establecer policies al condado y mejorar nuestros presupuestos y finanzas, ambos para el condado mismo y también para varios distritos especiales. Corrientemente el presidente de la mesa de supervisores es Sam Friends, que representa el segundo distrito. Él ha servido junto con Justin Cumming, que representan también el tercero. Justin Cumming representa el tercer distrito. Felipe Hernández representa el cuarto. Y Manu y Bruce McPherson, que representa el quinto. Manu es el primero. Tenemos tres de nuestros distritos que vienen para la elección este próximo año. Tal vez usted va a escuchar de esos candidatos. El condado tiene dos funciones. Nosotros tenemos ambos mandatos de servicios del condado que tenemos requisitos a supervisar y ofrecemos como una ciudad y que proveemos servicios municipales. Nosotros nos gusta decir que nosotros somos la ciudad más grande en el condado en el sentido que tenemos muchas gentes que viven en las áreas inincorporadas. Y como usted puede ver acá, las áreas inincorporadas tienen mitad de viviendas de la populación. Y aquí es diferente que varios de nuestros aquí demás residentes. Nosotros proveemos amplios aspectos de servicios, ambos en el condado y también en las áreas municipales. Nuestras tres categorías son mandadas servicios que nosotros proveemos a las áreas incorporadas como protección de incendios y también de policía a los residentes. También proveemos ambos mandatos municipales servicios como elecciones, asesoramiento de propiedad y servicios de aprobación y emergencia. Y todo, todo en todo el condado y también nuestros servicios municipales son similares con lo que las ciudades hacen, solo incendios y leyes policíacas. El condado por sí mismo tiene más de 40 cuerpos de comisiones y hay muchos aquí para nombrar. Solo quiero anotar que sí tenemos un número grande de esos cuerpos que proveen por recomendaciones a la mesa de supervisores en amplios temas. Estos cubren desde viviendas y agricultura a las artes. Tenemos un servicio de sirenas y también una comisión de justicia y también género. Tenemos recreación y parque de comisión. Tenemos una comisión relacionada a emergencia, administración y aquí esto lo van a nombrar unas pocas. Estos cuerpos de consejos o comisiones son mandatas por las leyes del estado, pero la mayoría fueron establezados por la mesa. Solo una docena son mandatas por estos cuerpos de consejo. Son la mayoría de residentes del condado, pero sí tenemos personal del condado y departamentos que también se relacionan a estas comisiones que sirven en varias comisiones. Esos términos son como para cuatro años y corrientemente tenemos como 27 vacantes. Y voy a anotar que tenemos una red que está ahí los nombres de nuestras comisiones y también hay una aplicación en esa red que usted puede aplicar por línea y varias otras información, la agilidad y el proceso de cómo usted va a ser nominado y similarmente como el condado describe hoy las ciudades también. Con eso creo que tenemos otra aquí sobre comisiones que está en español. Con el próximo orador. Hola, soy Keila Gómez y soy el coordinador de abocantía. Bueno, nosotros trabajamos juntos con las familias latinas en la costa central para implementar diferentes transformaciones por programas para tener más equidad económica. Y estoy aquí para hablar un poco sobre la data que tenemos y lo que hemos encontrado en Santa Cruz, en la ciudad y reporte entre el condado. Para alguien que está en esta llamada que no ha tenido oportunidad de ver otros reportes, usted puede tener acceso a ambos en nuestra red, en CCC. Ahí está en línea. Y también voy a poner el link en el chat. Si alguien quiere seguirnos, usted puede bajarlo como un PDF. También tenemos varios videos para si alguien quiere verlos. Y aquí fue junto, socio con el condado de Santa Cruz y presupuestos en el 2021. ETI tiene un panorama. Los representantes del cuerpo de Santa Cruz que fue inspirado por eso, eso fue introducido para colectar demográfica información para apuntar personas. Por eso, eso fue, usted utilizó como un instrumento para la falta de representación, para ver nuestro estado. Y esto es importante porque si vemos las experiencias, parece que la perdimos ahorita. Tenemos conclusiones aquí, si puede ver en la pantalla, sobre representación, edad, nivel, educación. También sobre representación postal, su representación crítica de color. Como estaba diciendo, Angela, esto fue socio que trabajamos entre el condado y también con la ciudad para entender las demográficas y el condado. Y usted, podemos ver ahorita lo que encontramos para... Y aquí va a poner los links y los reportes en el chat para que usted pueda ver. Para la ciudad, a nivel, lo crítico que se encontró es los cuatro puntos que puede ver. No, no solo que sobre representación basado en la edad, educación y económico, pero específicamente para la ciudad, tuvieron más adultos, yo diría, población en las comisiones y más representación de personas con grados universitarios, con administraciones. Y también lo que estaba representando eran con entradas más altas. Fue significado en números que se vio en el 95060, 9506 es la parte de la ciudad. También había bajo representación de gente de color, específicamente la población latina, basada en la información del censo. y 20% y también crítico también de menos representantes de renteros. Lo que eso significa que estas perspectivas no son necesariamente dirigidas representando a las experiencias de quién se está sentado en esas comisiones o en la mesa. No estoy seguro, pero en el condado. Reaplica eso al condado. Para el condado, también salió el reporte primero. Tuvimos similares encuentros. Tuvimos subrepresentación en el condado, en el sur del condado y vimos que un poco, pero sí, lo que quiere decir es que cuando vimos las demográficas al nivel del condado, la mayoría de esas comisiones son miembros que no eran del sur del condado o que no estaba de acuerdo con la población del sur del condado con el porcentaje de representación en estos cuerpos estaba menos representado significadamente. Similarmente, 30% bajo representación. Tenemos más dueños de casas y tuvimos también en raza y edad y habilidad. Había baja representación de la población latina en el censo que tuvimos y tuvimos baja representación y no hay suficientes jóvenes en este caso para el nivel del condado y también y sobre representación de alto nivel de educación de personas en las comisiones, pero el reto no es que sabemos que hay bastantes, pero a comparar al censo y la información y la información que tenemos en las demográficas del condado, graduados de los preparatorios no están representados, gente que no tiene grados avanzados en educación no están tampoco representados basados en las demográficas y en el censo en todas estas comisiones. aquí puede ver un poquito más detalles y la disparidad puede ver aquí tiene hay similares en la ciudad y el condado en términos de representación latina también usted puede ver aquí bajo representación de otros grupos pero el más significante aquí la población latina 17 por ciento de la población está menos representada y en las viviendas es lo mismo vemos las mismas similaridades del condado de la ciudad la diferencia 26 por ciento para ambos de renteros y el vacío aquí se puede ver la oportunidad para ver cómo tratamos con la cuestión de los renteros las comisiones tengan esa perspectiva para que hagan su información decisiva que tengan esa información aquí regresamos a las metas de la ciudad y condado gracias si de veras apreciamos todo el trabajo y las recomendaciones y consejos venturas nos ha hecho a nosotros y al condado nosotros queremos hablar un poco sobre cómo estamos cómo pensamos de cómo vamos a dirigir esta dispersidad esta discrepancia entre nuestra ciudad demográfica y el condado demografía y que actualmente estamos viendo en términos de representación en nuestros comités y comisiones por eso yo aquí en la pantalla usted puede ver lo que proyectamos como aperturas en nuestros comités y comisiones en los próximos cuatro años y eso viene cuando estamos cuando hacemos este análisis por eso primero queríamos ver si queremos tratar de tener cero varianza entre las demográficas de la ciudad y la representación de nuestros comités y comisiones por el momento latinos hispanos tenemos cinco por ciento de nuestras comisiones y comisiones miembros que se identifican así y para poder llegar cero variante que quiere decir que las demográficas de la ciudad estarían de acuerdo con las demografías de nuestras comisiones y comités necesitaríamos alcanzar 23 por ciento o eso quiere decir que tenemos que ir de cinco miembros a veintiún miembros que representa más de trescientos por ciento de aumento similarmente con renteros tenemos veintiocho por ciento corriente que es veintiséis miembros en nuestros comités y comisiones para poder llevar cero variante nosotros necesitaríamos aumentar a cincuenta a cincuenta y cuatro miembros en nuestras comisiones y eso que representaría cincuenta y un miembros entonces estaríamos como cien por ciento de aumento obviamente de los números de aperturas que tenemos por los próximos años si es visible que lo podemos que el veinticuatro por ejemplo que cien por ciento de los votos que vienen se identificarían como latinos o hispanos por eso si nosotros vemos esto en diferente manera en lugar de vimos podemos poner un blanco meta que sería razonable para poder llevar a cabo esta meta y lo hicimos con los renteros y con latinos y personas latinas y hispanas el condado adoptó una meta de aumentar representación por 60% por esos que se identificaban como latinos o hispanos por eso para la ciudad de 5 a 8 y del condado de 18 a 13 miembros eso quiere decir que es algo que se puede hacer y se puede llevar a cabo si también vimos las metas para renteros y encontramos que para poder no podíamos mantener el 60% porque si es un número muy alto por eso vimos si podemos aumentar a 30% y por eso vemos de 26 miembros a 34 miembros que es aproximadamente un tercio del número total de la comisión accidentalmente pero esas son las metas que estamos trabajando ahorita y si usted va vamos a hablar ahorita y lo voy a pasar vamos a hablar un poco cómo podemos llevar a cabo estas metas a Nicole que lo va a compartir que está esperando y nos vamos a ir en grupos pequeños para poder hablar y discutir de ustedes para poder ayudarnos de cómo podemos llevar estas metas y poder tener más equidad diversa en nuestros comités en nuestra comisión ok Nicole vamos a abrir unos grupos pequeños y los vamos a mandar por unos 15 minutos ustedes van a poder tener una o dos facilitadores de la ciudad y del condado que les gustaría escuchar sus opiniones de ustedes en estas tres preguntas que vamos a poner en el chat cuáles son los potencial cómo informar en las comisiones cuáles son y si usted o su organización pueden ayudar a conectar a la ciudad de comunidad a otros miembros de la comunidad que estarían interesados en esos grupos que no están representados de cómo podrían ayudar y que usted piensa que usted podría necesitaría de la ciudad y del condado para poder hacer esas conexiones y similarmente qué habilidad y capacidad usted tiene para ayudar a la ciudad y el condado para pasar la voz de los comités o comisiones vacancias vamos a ponernos 15 minutos en los grupos y nos vamos a mantener en esa discusión porque sé que la ciudad y el condado quiere de ver oír de ustedes de cómo y ayudarles de cómo hacer estos cambios que hemos escuchado ok voy a abrir los cuartos y nos vamos y nos vemos aquí en 15 minutos gracias gracias a todos tenemos un voluntario para reportar de regreso tuvimos una buena conversación y escuché muchas cosas que anterior pues la cuestión de ser proactivos en estas oportunidades y comisiones que si puede ser lo pueden intimidir y tuvimos también y claro como las comisiones y comités son las estructuras muchas veces no son accesibles para las personas hubo fantásticas ideas sobre procesos de mentor de cómo cuerpos pueden crear un grupo para usar dos usos alguien que los puede guiar escuchamos también de cuidado de niño y compensación para infantil escuchamos también tal vez los CBOs proveer una a los elegibles a los elegibles aunque están interesados y yo pensé que eran unas cosas muy prometidas tal vez hay una mezcla en comisión y comités que pueden sobrepasar esa intimación ese factor de temor y otras personas dijeron ofrecieron de poder presentar en juntas de poder reclutar personas gracias al grupo gracias Tiffany alguien más quiere agregar también eso salió en nuestro grupo y eso fue el tema común que Nicole estábamos juntos en el grupo y estábamos hablando un poco de cómo las comisiones y los concilios apuntan y cómo la gente sabe sobre esto y tratar de venir con maneras de ambos mejorar informar a la comunidad de qué es lo que está accesible y abierto y cómo insistir que las personas apliquen y también cómo se describe en una forma de una bienvenida que conectarlos con oficiales y también con concejales que ellos sepan que están estos buenos candidatos y que tal vez ellos no saben de qué hay gracias la falta de información y información accesible es un tema grande y también que se pueda se pueda acompañarme a una cosa una pregunta eso está traducido el material que cuando van en la red está traducido todo esto nuestra red contesta tiene google traduce accesible no creo que si tenemos unas cosas que son traducidas en español pero si creo en las comisiones del condado es traducido por google si parece que si dice que si es cierto un documento que si tenemos ahí es el mari reporto que no está es en español pero es algo que podemos hacer pero la aplicación para personas tan interesadas o interesados en aplicar eso también tiene que ser traducidos en la red gracias y poner otras ideas en el chat todos estos son maneras se pueden apoyar para personas que son nuevas para ese tipo de participación o tal vez no se no han considerado porque se sienten que que están diferentes y que hay muchas cosas que son difícil pero si podemos hacer las cosas que son que los hacen más similar y pueden agarrar apoyo sería bueno maría agrega es en términos de términos límites cuánto tiempo pueden estar también el grupo nuestro grupo se enfocó identificar problemas o barricadas como como notar pública y publicar las notas al público vacancias cuando se van a apuntar personas es una cosa clave que también salió en nuestra discusión de cómo se pasa la voz y cómo el condado de la ciudad puede ser mejor sobre eso también ideas de recursos como esto es un buen punto que gente está dando su tiempo de voluntariamente y quieren están dando su tiempo en comités en comisión cómo tener cómo impactos las juntas tienen en las pólizas y sobre encontrar maneras de cómo comunicar las razones y objetivos de esos comités eso también es necesario sólo recursos también cómo balancear si yo participo en este comité tal vez necesito cuidado de infantil y tal vez necesito estas otras cosas y cómo eso impacta también si no puede participar eso es hay que hablar sobre eso no sé si tú quieres hablar de eso pero sí sé una de las cosas de las personas nuestro grupo mencionó participar en una comisión anterior y una ayuda financial y hablamos un poquito sobre el papel en el condado de pagar un poco financialmente para para los comités y comisiones una ayuda financiera también ahorita tenemos unas comisiones que sí reciben esos fondos y eso es una discusión que el condado está viendo también otras maneras hay que podemos aumentar representación y participación en estos cuerpos en estas comisiones comités gracias y dar más tiempo para estar junto y explorar las ideas Nicole que quieres agregar de tu pequeño grupo sí nuestro grupo creo que similar temas salieron también particularmente enfoque en el acceso del lenguaje y asegurar que material estén accesibles en ambos lenguajes español e inglés no sólo la traducción a lo escrito pero también de pensar en terminología que se utiliza es que se entienda que se escriba en lenguaje popular en español y en inglés también una sugerencia de tener cofaciliatores que hablan en inglés y español para que los participantes aunque son bilingües y también tenemos encontramos esto en nuestro evento de CORE que todavía aprenden mejor o más rápido o prefieren en diferente lenguaje entonces poder escuchar y tener una interacción en su lenguaje primordial manda un mensaje alrededor de incluir accesibilidad y como y que bienvenido eres saber que eso es un buen positivo aumento para traducir todo y tener multilinguajes facilitadores que comienzan siquiera con un comité o una comisión para para comenzar a desarrollar ese hábito porque esos son pasos que si se llevan tiempo para planificar para que se prueben que son bien y en lugar de hacer todo a un tiempo comenzar con una con una comisión o un comité para poder desarrollar y ese proceso ocurra algo más en este resumen muchas gracias sugerir una serie de videos hay buenas concretas ideas para la ciudad y el condado que puedan actuar espero que ustedes se mantengan vigilante antes que concluyemos hay una encuesta más y después queremos compartir con eventos que van a venir como yo aquí usted dice usted consideraría servir en una comisión o un comité ahora que ya aprendió más sobre los comités y comisiones usted considera servir en una y usted va a poder compartir la información que aprendió ahora con otras personas y le gustaría mantenerse informados y informadas sobre comisiones que vienen que hay aperturas abiertas pero queremos vamos a compartir esto con ustedes esta encuesta pero también con el personal del condado y la ciudad para que tengan una idea de quién está interesado y también tenemos el correo electrónico para ponerlo en el chat la persona de contacto de la ciudad correcto y también Bernie va a obtener la información del condado y la ciudad y también él va a poner su correo ahorita en el chat su correo electrónico ok Bernie lo está poniendo parece que la respuesta vamos a dar un segundo más si todavía están pensando y la encuesta dice dicen muchos que sí y posibilidades de servir en comisiones y comités muchas personas dicen que van a compartir esto con otros y también le gustaría mantenerse informado eso es muy increíble gracias gracias por mucho gracias vamos a animar a todos que cuando agarre los para vistas y los links que compártelo con su red y con otras personas que están interesados que tal vez no pudieron estar presente hoy día y queremos darles ánimo especialmente con este tema otros finales una si usted puede poner el link aquí en el chat y vamos a poner cuando estoy anunciando eventos que van a venir apreciamos que todos nos digan sobre estos temas que tenemos también para futuros eventos hay unos diferentes links que puede puede completar la encuesta va en español o en inglés y también tenemos un número de eventos que vienen un este mes viene uno más la próxima semana el próximo martes vamos estamos haciendo una guía de principio para el proceso de compartir y si ustedes si han escuchado del hierato o lo han visto de Santa Cruz o no están seguros qué hacer estamos ofreciendo estos talleres con el hierato de Santa Cruz donde vamos a ver cómo encontramos información cómo encuentra en particular páginas de datos si usted es nuevo a compartir datos esto es un taller que se va a repetir una vez cada cuarto una vez usted tome si no puede participar para el martes no va a ser su última oportunidad porque la vamos a ofrecer y estamos también para ya planear para octubre y vamos a hacer una especial con la tarde del 12 de octubre juntos con y vamos donde tenemos varios presentadores el doctor hasten y también ali hay creo que van a compartir información recursos y prácticamente es fierro sobre sobrepasarse sobre dos sobre en opios y también north ham entonces animamos a y tenemos también eso para la tarde es por un caso otros miembros de la comunidad quieren estar presentes o padres y familias que quieren participar y también casi la palabra y tenemos también otro en otro que viene en octubre con aventuras y esto esto va a ser el título transformación con con equidad económica y vamos a escuchar varios programas y de cómo operan y que son motivadores y afectivos y mañana viernes tenemos el es el final de la aplicación que quiere participar o quiere participar en el próximo aprender con core pequeño grupo se va a enfocar en designar para sistemas sociales donde vamos a pequeños grupos para participar en dos partes sea una serie de webinar es un diseño de escuela que está conectando los sistemas que aprenda con nosotros y vamos a formar un pequeño grupo de prácticas para deber practicar hacerlo practicar cómo poner esos conceptos y esas herramientas en la práctica en nuestros trabajos esa es la parte de hacer y en diciembre vamos a copresentar junto en un chat para otros para poder aprender esas herramientas y conceptos esa parte de compartir mañana es el último día es para aplicar y usted puede encontrar todos los links para registrarse para hacer el evento de septiembre y nos puede encontrar en los eventos en la página de core que ahí está en el link para participar estamos también poniendo la registración para los eventos de octubre si lo vamos a poner pronto en el chat o también en los links bueno mucho que viene y queremos oír y escuchar sobre la opinión de ustedes que piensan y pueden pueden poner al IQ aquí si tiene el teléfono y usted puede utilizar puede usar y usted puede hacer después una encuesta en español o inglés y queremos eso también el link en el chat eso es todo lo que tenemos para ahora queremos darle gracias a todos nuestros presentadores de la ciudad y de el condado de santa cruz apreciamos haber tenido la oportunidad de trabajar juntos para en estos core events si ustedes también están pensando de que te gustaría hablar con un público más amplio o con este tema o que nuestra organización está trabajando es algo que quiere saber más por favor hable con conmigo y dele su idea y trabajamos con usted y lo ponemos en el calentario muchísimas gracias gracias para el grupo de ventures está todos y la información que también y gracias a su servidor también muchas gracias ok gracias adiós gracias 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 Gracias.